¡Es falso! ¿Por qué eres tan mentiroso, Internet? ¡Todavía no está Vegito! No comprendo la anticipación de Internet de hablar exclusivamente de lo que no está ocurriendo en la serie. Pero bueno, no voy a mentir con que no estoy emocionado de ver a Vegito nuevamente en la escena. Pero antes de hablar de él, ¿qué ocurrió en el episodio de esta semana? Bueno, la verdad se corroboró lo que ya pensaba. El hecho de que esto parece un RPG con Zamasu como jefe final. La verdad siento que cada que se golpean los personajes les quitan HP. Fuera de esto, la verdad el episodio transcurrió de forma interesante. Me gustó el hecho de que ahora sí las cosas se pusieron serias y Zamasu empieza a mostrar estragos de lo que es usar su poder. De hecho, fuera de la broma de que esto parece un RPG, la verdad la manera en la que ataca Zamasu le va muy bien. Sin meter el físico y ejecutando un castigo divino ante la tierra. A veces se nos olvida que los personajes de esta serie conviven muy cotidianamente con los dioses. Pero para el humano común, el ver este espectáculo sí es algo fuera de sus niveles de razonamiento. De hecho, es una de mis peculiaridades favoritas de Dragon Ball, tratar tan defectuosamente a los dioses. Aunque me gustó ver a las personas correr por sus vidas, dado que pasan las mismas caras una y otra vez, ya me estoy preguntando si este puñado de máximo 50 personas son todos los sobrevivientes de la tierra o si es la única ciudad que se le ocurrió atacar a Zamasu. El cameo de Octavio me gustó bastante, pero me hubiera gustado que pasaran más cuadros de gente sufriendo en otros lados del planeta para sentir que lo que se vive es un problema global. A Dragon Ball Z le bastaba con mostrar dos o tres ciudades y ya se hacía el efecto. Me hubiera gustado ver algo más de eso. Mucho de lo mejor de esta saga ha sido fortalecer la relación entre Vegeta y Trunks. Y la verdad me gusta mucho el ver cómo han evolucionado ambos personajes hasta el momento, teniendo un Vegeta más humilde a diferencia de la primera llegada de Trunks. Ahora sí, lo que todo el mundo queremos escuchar. Vegito La verdad los avances del siguiente episodio son los avances que más me han emocionado hasta ahora. No solo por la inclusión de Vegito, sino porque en los pocos segundos que se nos muestra hay evidencia de que la animación va a estar genial. Espero algo tan emocionante como cuando Goku usa al Kaioken convertido en Super Saiyajin Blue. Tengo muchas dudas sobre Vegito, ya que siento que estos personajes funcionan muy bien cuando son excesivamente poderosos y no tienen rival. Que es parte de su carisma y que los hace tan recordables. Lamentablemente la creación de Vegito fue más con ese fin. No como una resolución de conflicto, sino como un detalle de historia para ilusionarnos y divertirnos. No estoy seguro de qué tanta diferencia de poder vaya a haber entre él y Zamasu. Pero sea cual sea el resultado, será interesante. Tanto el ver a Zamasu ridiculizado por Vegito, o ver a Vegito por fin tener un digno rival. Lo cual la verdad no creo que sea el caso. Esto me genera dudas a futuro si Vegito será la nueva Genkidama que es la que siempre acaba con los villanos. O si buscaran una excusa para no usarlo tanto. O no sé qué es lo que pueda pasar. Pero lo único que sé es que ya quiero ver a Vegito en acción. Ni siquiera yo sabía cuánto extrañaba al personaje. Pero creo que lo quiero ver mucho más ahora de lo que estaba emocionado la primera vez que lo vi. Así que espero con ansias el episodio que viene. ¡Vamos Super! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.